De su parte, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, manifestó que la provincia de Azuay pretende 518 kilómetros cuadrados del territorio de la provincia del Guayas. Jairala ratifica que el recinto Abdón Calderón es parte del cantón Balao y por lo tanto de Guayas. Por ello considera que la sesión del Consejo Cantonal de Cuenca en ese recinto fue ilegítimamente instalada porque se hizo en territorio de la provincia del Guayas. El prefecto Jairala señaló que las provincias de la sierra no tienen zona costera. Las provincias de la sierra son interandinas o australes, ratificó.